... Por favor, Canterra, Carlos, Sánchez, por favor. Sí, quería saludar a Juan Ángel, a todos los presentes, y preguntarle a Juan Ángel si tuvo oportunidad de hablar con los dirigentes que están detenidos, con Figueredo, por ejemplo, que estuvo también trabajando aquí en nuestro país, en la Comebol, como dirigente. Hay una investigación, hay una investigación en la cual nosotros estamos a disposición. Nosotros vamos a seguir a disposición de esa investigación y lógicamente que vamos a estar a las órdenes, Sánchez. Pero no podemos comunicarse con ellos. Insisto, hay una investigación, nosotros vamos a apoyar a esa investigación y no tengan ninguna duda que vamos a estar colaborando y a disposición de esa organización. Licenciado, perdón, y todo lo que, aparte de lo que tiene que ver con el tema FIFA, todo lo que se publicó en el país con relación al funcionamiento de la Asociación Paraguaya de Fútbol y algunos hechos que aparecieron como supuestamente irregulares, ¿usted va a responder a eso, a esas publicaciones? ¿Qué he hecho irregular en la PF? ¿Perdón? ¿Qué he hecho irregular en la PF? Ya hablaban del tema de impuestos, hablaban de que se había recibido como presidente de la Asociación Paraguaya de Fútbol, una coima también. Ya contesté, pero querido, ya contesté, o sea, ya, ya, es que es claro que eso no es así. Eso es que te digo, yo me refiero exclusivamente a la Asociación Paraguaya de Fútbol, licenciado. Por eso te estoy diciendo, la Asociación Paraguaya de Fútbol también ayer le declaró que está abierta. Y te vuelvo a decir, yo estoy a disposición de lo que quieran preguntar, a disposición de cualquier investigación, sea donde sea, sea en Uruguay, aquí, sea donde sea, a disposición. Claro, el tema, Carlos, a lo que Carlos lo pregunta, lo decían Rolando Ariel y Andrés, compañeros, el tema del depósito que se le hizo a las asociaciones. Se ha hecho, no quiero decir sobre eso, quiero, quiero, todo está documentado y fue publicado inclusive por Última Hora y por varios medios, está, está total y absoluta, coinciden totalmente los depósitos por las distintas copas, coinciden totalmente entre la PF y la Comebol, está todo documentado y ha sido publicado por el diario Última Hora, in extenso. Bueno, sobre esta pregunta, sigue, señor, está siguiendo el señor Valdés, el tema de los ciento, ¿cuántos? ¿Cuántos? Y perdón si insisto y que me disculpe, Juan Ángel, la pregunta que le hacía Carlos también y los compañeros, el depósito que se le hizo, ¿cuánto? Supuesto depósito, digamos. 3 millones de euros. 3 millones de euros aparecen en la cuenta de la AP. ¿Y la cuenta de la asociación uruguaya aparece? Lo mismo. ¿Y qué hacen con ese dinero? No, es un dinero que la confederación, es decir, paga y asigna por diferentes rubros por participar en Copa América, hay parte de premios, hay parte que da para gastos, hay parte que da para desarrollo de las propias federaciones, pero lo que hay es una confusión, que es una pregunta anterior, es decir, es en cómo se está encarando este tema. Lo que entra a las diferentes federaciones, por lo menos hablo por la uruguaya, entra, digo, no, no digo que no, porque no conozco el funcionamiento de la federación paraguaya, pero digo, hablo por mi federación. En la asociación uruguaya de fútbol, todos los dineros ingresan por una cuenta bancaria en el cual son giradas por la Confederación Sudamericana de Fútbol, o en el caso de los mundiales son giradas directamente las cuentas de FIFA. ¿Bajo qué conceptos? Bajo los conceptos que vienen, o sea, si son premios, son premios, si son gastos para desarrollo, gastos para desarrollo, y lo que se está hablando acá, y me parece que hay una confusión, es que en el expediente no se menciona un soborno a ninguna federación, sino que se menciona a determinadas, depósitos a determinadas federaciones, se está mencionando, es decir, depósitos a personas. Entonces, vuelvo a... Habla de presidentes de federaciones. Bueno, está bien, pero eso está en el marco de la investigación, en la cual, es decir, si se prueba culpabilidad, será responsable el que cometió el acto, y si no se prueba, será inocente. Pero digo, lo que estoy intentando aclarar, que creo que muchas veces es importante, se confunden los conceptos, es que se mezclan las federaciones con las personas, y no es así. Las federaciones reciben el dinero que reciben por los conceptos claros que lo reciben, que son los premios por participar en las copas, que son gastos para desarrollo, y gastos también para su preparación para las copas. Eso es clarísimo, y además, lo digo yo, es como dijo el presidente hace un ratito, está todo documentado, si van a hacer un huella de fútbol, van a ver los ingresos como son y por qué conceptos, y seguramente si van a la Paraguaya, si les dejo a Alejandro acá, también. Bueno, de tal manera que con Telefuturo, con Monumental, Alejandro, ¿cómo te va? Muy buenas tardes, Arturo, a todos aquí, a Vilmar, al presidente, a todos los panelistas. El tema, el tema, el tema, a todos. El tema, Alejandro, es, ¿Ariel? El dinero que entró a la APF, por lo que algunos llaman producto del soborno, que la APF documentó, dijo, entró exactamente, no dijo, no dijo qué concepto, ahora nos acaban de decir el presidente, que es el concepto de pagos por premios de Copa América, por participación, o sea, la APF, entiendo que no sabe por qué vino, de dónde vino ese dinero, pero sabe en qué concepto entró. Perdón, ¿por qué? ¿Con Ángel? No, ¿en qué concepto entró? No, 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 aclarar, aclarar y aclarar. Claro. ¿Cuál es? No, es decir, la APF dice que el dinero entró en premio como premio de Copa América, participaciones, o sea, en ese concepto recibieron esos 3 millones de dólares. Vos tenés que entender una cosa, la Comebol es una entidad que no se define el lucro. La Comebol, ¿qué es lo que hace? Tiene sus 10 asociaciones. Claro. Los ingresos mismos que tiene la Comebol, en un momento dado, la Comebol lo que hace es darle a sus 10 asociaciones, así como la APF o la Federación Uruguaya de Fútbol da a sus clubes, o reparte a sus clubes, o paga del producto de un contrato a sus clubes. Es la misma cosa. No, es que no se sabe el concepto. El concepto está totalmente aclarado. Los conceptos son distintos. Ahora, por ejemplo, la Asociación Uruguaya de Fútbol tiene que recibir de la Comebol un pago específico por los primeros 3 partidos, por preparación para el campeonato y tiene que recibir un pago específico por haber terminado cuartos. La Asociación Uruguaya de Fútbol tiene que recibir por haber terminado en el lugar que terminó en cuartos de final. La Federación Chilena de Fútbol va a recibir en concepto de participación más haber ganado la final y es otro monto. Lógicamente que es un monto bastante superior al que va a recibir el campeón. Entonces, es que no se sabe, todos los conceptos están totalmente aclarados. No hay un solo concepto, querido... Yo creo que se me entendió mal. Ah, pero lo que... ¿Por qué es el concepto de origen? Claro, el concepto de origen para la Comebol. El concepto de origen... Para la Comebol. Pero para todo está totalmente aclarado. Siempre está claro. No hay un solo concepto que no esté aclarado del por qué. Sí, yo tengo dos preguntas que tienen que ver con el caso y se va a hilar. Primero, ¿quién era en ese momento del 2013 el presidente? Todavía era Juan Ángela Póñar. Yo soy el presidente. Correcto. Bueno, entonces, para dejar claro y hacerla corta, los 3 millones de dólares que dice la investigación que supuestamente fue en concepto de Coima, esa plata entró a la APF en otros conceptos realmente. No, entró en los conceptos que tienen que entrar. No, 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 pero, o sea, entró... No existe... Entró a la APF como tiene que entrar toda la que llega a la Comebol. A ver si me explico. ¿Se trata de los mismos 3 millones de dólares que supuestamente habla la investigación? Eso está en la APF. ¿Porque coincide en la cifra? No sé, está en la APF. Está en la... Sí, sí. Y ya lo público... Es lo mismo que dijo el presidente chileno. Esa plata entró a la relación chilena. Y lo público... Es más, yo quiero que vean todo lo que se ingresó en la APF desde que yo fui presidente hasta el 2007. Y es mucho más que 3 millones, cerca de 11 millones de dólares. Desde el 2007. Desde el 2007. Hasta que me retire. Es más de 11 millones de dólares. O sea, no es 3 millones de dólares lo que ingresó. Son casi 11 millones de dólares. No, de la fecha, de 2013. De 2007 hasta el 2014 que me retire. Entendemos, presidente. Pero la investigación habla del 2013 al momento que se firmó el contrato con Datiza. Está todo documentado. Está documentado. En los documentos de la Comebol figura ese depósito de 3 millones. Está todo documentado. Y ese dinero... Y están las APF coinciden exactamente uno con el otro. Alejandro. No, yo antes que nada quiero aclarar de que una cosa es Comebol y sus ingresos. Otra cosa es Comebol y asociaciones, nuestros ingresos. La Comebol recibe y reparte. Entonces, si está por un contrato firmado plata en Comebol y después viene a las asociaciones, es el concepto de ese contrato que se firmó. Por eso que hemos recibido ese monto o la asociación en su momento recibió ese monto específico que probablemente coincidan los números que están bajo investigación, ¿verdad? Pero en nuestro caso particular, lo que hicimos, y yo había aclarado ante los presidentes porque nosotros estábamos fuera del país en ese momento dado, es publicar el monto total de lo que se fue transferido de Comebol a APF. No solamente ese puntual, sino todo. Y eso está en el portal. O sea, no... Es imposible ir contra el tiempo porque se documentó y está ingresado a las arcas del APF y se presentó ese balance y fue aprobado. Y posteriormente... Esto es lo que se está viviendo a estas horas en el espacio denominado Fútbol a lo Grande, de Radio Monumental, conducción del señor Arturo Máximo Rubín con todos los compañeros. Está Rubén Darío Sánimo Ayudan, el presidente de la Comebol. Sí. El vicepresidente que es uruguayo. El vicepresidente Wilmar Valdés, que es al mismo tiempo presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol. Y Alejandro Domínguez, que es presidente de la APF, y al mismo tiempo miembro del Comité Ejecutivo de la Comebol. Y pude ver que también está algún que otro abogado acompañando a Juan Ángel Naput. Me pareció ver al señor Cristóbal Cáceres Frutos, uno de los abogados que está acompañando también en los estudios de Monumental. Es un tema apasionante. Es muy complejo, pero es bueno que Juan Ángel salga, hable y explique cuál es su postura.